de acuerdo, no tanto en la persona sino en el método que determinó el Comité Ejecutivo Nacional para designar de manera unilateral la candidatura de Oferio Ramírez García y de Merchor Hernández del Río, dado que cumplimos nosotros, es decir César Hernández Zamora es su servidor, con todo lo establecido en la convocatoria, como se dice en el manifiesto ganamos en el Consejo Estatal con 136 votos la candidatura para presidente municipal en persona de César Hernández y como suplente su servidor, pero no obstante este resolutivo del Consejo Estatal se llevó al Comité Estatal y ahí volvemos a ganar, a ratificar que los candidatos tendríamos que ser César Hernández Zamora y su servidor, no obstante lo que nos genera inconformidad a los que estamos aquí presentes es el método por el cual el Comité Nacional designa de manera unilateral al compañero Porfirio Ramírez y al compañero Melchor Hernández del Río, esta es la inconformidad que tenemos, que hacemos el manifiesto y que hacemos un llamado a la militancia, a que esperemos el resolutivo del Tribunal Federal Electoral, porque es la instancia máxima que podrá en definitiva proclamar a los candidatos en Tultitlán. Mientras tanto consideramos que es una falta de respeto para los derechos políticos electorales, tanto de César Hernández Zamora como de su servidor, el que un compañero con estos antecedentes esté haciendo campaña, en eso estamos nosotros en desacuerdo. Como ustedes lo saben, el Tribunal hoy está resolviendo diferentes quejas, diferentes juicios interpuestos por militantes del PRD y le cito tan solo como comentario lo que ayer resolvió el Tribunal en uno de los expedientes donde pide que se deje sin efecto el registro de 45 candidatos a diputados locales. Esto es algo que verdaderamente nunca se había visto en el Estado de México, nunca lo había vivido un partido, y esto nos da la referencia de fechas, que inmediatamente que se conoció la lista de candidatos a diputados locales, se pudo interponer este recurso, este juicio, y se está resolviendo en no más de 20 días, o sea, con una prontitud que verdaderamente es de sorprenderse. Como lo hemos platicado con los compañeros de la otra planilla, es decir, con Porfirio Ramírez y Melchor Hernández del Río, de que tuvieran paciencia para poder iniciar campaña. Nosotros creemos que en esta semana se resuelve el asunto de Tultitlán, que tiene que ser favorable para César Hernández Zamora, tiene que ser favorable para la planilla con la cual comparto la fórmula y estamos en espera de ello. El presidente sí consideramos que sí es una situación que lesiona al partido, pero que también tiene que ser una base fundamental para lo que subsecuentemente tiene que hacer el partido, porque estas son manifestaciones de militantes que estamos en contra ya de imposiciones, que estamos en contra ya de que el partido siga tomando decisiones unilaterales, brincándose las propias convocatorias establecidas por el mismo partido y que de repente salen a su favor, pues estamos nosotros dispuestos a sesionar en comité y ver la oportunidad de sumarnos con toda la campaña. Esto no quiere decir que nuestros compañeros militantes no estén haciendo campaña, por supuesto que no, todos los militantes del PRD están haciendo campaña, a excepción de este, de esta comisión, de este bloque, que por obvias razones, pues no podemos salir a convalidar algo que estamos combatiendo en los tribunales, tenemos que ser muy pacientes y tolerantes hasta que no haya una respuesta de los tribunales. Un error, un grave error del partido, porque no nada más es puntitlar, repito, ayer salió esa determinación del tribunal y tiene que volver al partido la designación de 45 diputados locales. Esto quiere decir que algo estuvo mal en la forma de seleccionar, en la forma de llevar todo el proceso de selección de candidatos y que por supuesto esto perjudica no nada más en Putitlán, sino en todo el Estado, lamentablemente, y queremos que esto sea reflexión para el partido. Yo creo que el tiempo del alinearse es algo antidemocrático, porque nosotros creemos que debe de priorizar la democracia y si hoy la democracia nos llevó a una elección en un consejo estatal y los consejeros del partido eligieron a su servidor y a César Hernández para ir juntos en una fórmula, considero que lesiona más al partido esa toma de decisiones y por supuesto que en el PRI también no son tan alineados, tuvimos el caso de Denise Ugalde recientemente, que tuvieron que reponer nuevamente su procedimiento de selección de candidatos en Tlalepatla. Entonces, en todas partes está habiendo problemas, el PAN allá en el sur del Estado, también tuvieron que reponer el procedimiento, en Valle de Bravo tuvieron que reponer el procedimiento para su candidato. Es decir, creo que hoy tenemos como ciudadanos, como políticos del Estado de México, la oportunidad de acudir a los tribunales y no es una muestra de estar desalineados, porque repito, la militancia está haciendo campaña aquí en Tuticlán, algunos sin mencionar todavía el candidato y nosotros exhortamos a Porfirio Ramírez que se detenga un poco de mencionarse como candidato, hasta en tanto no haya una resolución del tribunal. nos dio ciertas posiciones a todos los grupos. Su servidor iba en la planilla donde íbamos consejeros al Consejo Estatal por la nueva izquierda y somos los que ganamos la elección. En segundo, hoy yo los invito a que esperen hasta que no se resuelva el asunto del tribunal. La militancia será libre de sumarse como lo ha hecho a los trabajos de campaña con Porfirio. Esperamos que le digan al Comité Ejecutivo Nacional que estuvo mal hecho su procedimiento, que estuvo mal hecho todos estos actos encaminados a desconocer a César Hernández Zamora como el candidato, por lo cual deben de reconocerlo como el mismo. En caso contrario, pues tendrán que reponer el procedimiento. Los políticos electorales de César Hernández por respeto a la militancia. Solamente por eso, porque nos meteríamos en un galimatías que ahorita tenemos, que es el asunto de mañana salir y decir, ¿qué crees ciudadano? ¿qué crees militancia? Ya no es Porfirio, ahora es César. Entonces, creo que el compañero Porfirio Ramírez debe de esperar la definitividad de su nombramiento, si es que le asiste la razón. Y si no, pues ya nos hizo un daño y un perjuicio al pago. Entonces, ¿usted llama a la militancia que no trabaje en tanto no haya candidato? Que esperemos, así es. Que esperemos hasta en tanto no resuelva el trife, que es ya lo definitivo, ya no hay más. Lo que diga el trife, hasta ahí.